Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político, comentarios de análisis de CrisoldeSanFelipe.com Sea usted bienvenido a este comentario editorial Bueno pues ya ahí en la página de CrisoldeSanFelipe.com Estamos dando cuenta acerca del éxito que reporta el Comité de Turismo y Convenciones De lo que fue el primer festival del ceviche, ceviche fest le llamaron Una actividad, una muestra gastronómica que organizó el Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe Que preside Rafael Navarro Angulo Y esto fue a instancias de Sergio León Cuevas, del restaurante La Vaquita En donde hace esta promoción En donde pues este Por un lado tiene varias cosas a destacar Una de ellas es de que es un evento En donde no primeramente fue el motivo principal la cerveza Sino una muestra gastronómica Obviamente hubo cerveza, hubo vino Para los que gustan consumir pescado, marisco Con vino o con cerveza Y bueno pues fue un evento muy bueno Con bastante asistencia Atrajo bastante turismo Y bueno pues como les decía esto fue una actividad En donde Sergio León Cuevas la está promoviendo Como parte de ese Consejo de Desarrollo Económico Y mire pues este Que bueno, que bueno que una persona joven Con empuje Con talento Se inicie estas actividades de promoción turística Había algunas cosas que hay que pulirlas Algunas cosas que mejorar Pero pues como en todo Todo es susceptible a mejorar Pero número uno la intención es buena Número dos Este resultó bien Porque se le dio al turista Una actividad más Algo más que hacer Incluso fíjese usted que este Platicando ahí con Francisco Sosa Pues ya ve que tiene este negocio de la sal Este y bueno Estuvo ahí presente Mostrando su producto Y bueno pues nos comenta Que van a venir destacados Chef Este Aquí a San Felipe Y que esto Él los invitó Él de alguna manera Sirvió de enlace Entre San Felipe Y los chef Chef internacionales Muy buenos que hay En la zona costa En Senada, Tijuana Este Porque pensaban Que la almeja generosa Y algunos otros Este Productos De hecho vamos a entrevistarlo En estos días Para que nos platique bien Como está este asunto Porque se viene una muestra Gastronómica muy fuerte Para San Felipe Y pensaban que Todas estas especies Eran de por allá Y no Pues resulta que Aquí es donde se empezaron A cocinar Y hay una gastronomía Bastante interesante Bastante Buena No sabemos Quien ganó Porque bueno Ya la premiación Fue un poco tarde Y eso no tenemos Información Tenemos la Que fue un éxito El evento Pero yo creo que Todos los restaurantes Participantes Fueron ganadores Porque Pues ni a cual irle Todas muy buenas Distintos tipos De De Forma de preparar El ceviche Cada quien con el toque De la casa Y bueno Pues este Muy bueno Por ejemplo El Sweet Spot Muy buen ceviche La verdad A mi me gustó bastante Y también el del Hotel El Capitán Muy buen ceviche También que presentó Y bueno Pues todos los demás También Este Se merecen reconocimiento Pero bueno Finalmente tuvo que haber un ganador Y bueno Al ratito vamos a estar viendo A Sergio León Ahí para que nos platique Quién fue el ganador Cómo estuvo Ahí la situación Pero mire Déjeme decirle Que este Que con este asunto De que le decía yo De Francisco Sosa Este Es la forma De poner en el mapa Turístico A San Felipe Con muestras gastronómicas Este No No La postura no es de que No se venda cerveza O que no la consuman Bueno Hay quien si la consume Hay quien no la consumimos Bueno Eso ya es decisión De cada quien Este Según Su entender Ojalá y si hiciera caso Aquella recomendación De todos los Este Anuncios comerciales De Consúmase con moderación Pero bueno Eso ya es Este Cuestión de cada persona Pero si Le digo Este fue un evento Número uno familiar Número dos En donde La estrella principal Fue un alimento Un alimento De una larga tradición En San Felipe Y que se prepara muy bien Y que esto Obviamente Conforme vaya avanzando Este evento Así como En su momento El festival del camarón Pues ahora El festival del ceviche Y en fin Fíjense que Le comentaba yo Que pues tiene ahí La presencia O la organización De Sergio León Joven empresario Y que bueno Pues viene a dar Este impulso Y que hay que trabajar Porque pues Hay que batallarle Para hacer este tipo De eventos La organización Los preparativos Y ya luego Este El desarrollo Y bueno Este Se requiere de energía De un joven Y bueno Pues mire Son de estas cosas Que le digo Que Pues si son Este Que es bueno Que se integre Una sangre fresca A estas actividades Porque Mire por ejemplo El tesorero Del consejo De desarrollo económico Tiene un restaurante Octavia Scolani Usted lo sabe Pues no se presentó A la muestra No 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 fue al stand Y no es cuestión De dinero Porque No costó A los Este A los Lo único que les costó A los restaurantes Participantes Es la degustación Fue todo lo que Lo que tuvieron que gastar ¿No? La cantidad De ahí De kilos De pescado Y bueno Finalmente Pues a eso Se dedican Y Y tienen costos Abaratados ¿No? Pero Bueno Era una forma De apoyar a San Felipe Y no se dio ¿No? Porque Este Por alguien Donde Pues bueno Parece que ahí La constante Es la simulación Es un evento Del consejo Desarrollo económico Y el tesorero no va Y entonces Bueno Pues este Aquí habría que Replantearse nuevamente Cómo está La situación Como Quienes si están Participando Y quienes no Están participando En el apoyo A San Felipe Por los que fueron Miren muy bien El Cortés Muy buen stand Este Buen ceviche También Este Puso ahí Su Su letrero Este Promocionando El hotel Y bueno Pues aprovechó El El Festival Para Para darse Promoción Y bueno Pues promocionar También su restaurante Entonces En ese sentido Colaboran con San Felipe Se da una actividad Más Y bueno Pues de esa forma Se van construyendo Se van haciendo Tradiciones Tradiciones Que van más allá De lo que es La venta indiscriminada De bebidas alcohólicas En el malecón Hubo venta De bebidas alcohólicas Hubo comida Hubo un evento Familiar Hubo música Grupos musicales Etcétera Y bueno Creo que todos Salieron ganando Y sobre todo Salió ganando San Felipe Con el Ceviche Fest Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós